Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. Estoy aprovechando y reutilizando este estambre que me sobró. Y lo vamos a hacer de una forma bien divertida porque vamos a hacer un muñequito chistosísimo que es de estambre con ojitos y todo, que lo puedes utilizar para mil cosas. Puedes si quieres ponerle un hilito y lo puedes utilizar como para las llaves, para que no se te pierdan las llaves, lo puedes colgar en tu coche, como una pulserita o bueno, ponerlo de adorno o también puedes ser la mascota de tu hijo, lo que tú quieras, está divertidísimo y la verdad es muy fácil de hacerlo. Este lo hice con 2.5 centímetros de cartón, este otro lo quiero más peludo. Y como lo quiero bien peludo, lo voy a hacer más ancho. Es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí, le vamos a poner un listón acá, ¿no? Así. Ese es el larguito, ¿no? Para que ya se acabe por fin este listón. Más bien este estambre. Ahora sí, mira, lo que vamos a hacer es enrollar mil veces, todas las que puedas, el estambre alrededor del cartoncito. Todo lo que puedas y, bueno, hay que tratar de mantener este listón de acá, este ahí, estable. Bien apretadito y vamos, ya sabes, como mil veces, así es que... Bueno, entonces seguimos aquí con 25 mil millones de vueltas al cartoncito. Bueno, yo ya le di así como 25 millones de vueltas, pero seguimos para las 37 mil. Aparte, bueno, es importante que tengas los ojitos. Ya sabes que a mí me encantan esos ojitos, que son como saltarines. Entonces, cómprate unos. La verdad te lo venden por bolsita, son economiquísimos. Y te sirven para mil cosas, porque realmente todas las manualidades que hacemos, pues, llevan ojitos o llevan, este, boquitas y cosas así. Entonces, realmente sí te va a servir para mucho. Ahí está. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un nudo con estos dos que habíamos puesto al principio. Entonces, le vamos a hacer el nudo. Tiene que quedar súper apretado, así es que todo tu esfuerzo ahí, por favor. Todo, 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 todo. Para que quede bien apretado. Todo lo apretado que se pueda. Ahora, recuerda que el segundo nudo, pues, sí, es importantísimo que lo hagas bien duro para que no se afloje todo el muñequito este. Ahora sí, vamos a sacar el cartón, pero como apreté, bueno, nos vamos a aprovechar y de una vez aquí vamos a cortar el listón. Mira, primero le cortamos así para que sea más fácil, porque con las 30 millones de vueltas que di por aquí, ya te imaginarás que está un poco difícil meter la tijera. Igual ya después, ya que lo terminaste de cortar, pues, le vas a emparejar el pelo. Pero igual, pues, deja que también los pequeñines lo hagan para que también participen en las cosas de la casa. En estas cosas que son muy divertidas. A ellos les encanta, o sea, realmente que los hagas partícipe de una actividad. Para ellos realmente es muy importante. Entonces, sí esfuérzate y sí ten como el espacio especial para ellos, para que también ellos se sientan importantes. Bueno, son súper importantes. Pero para que ellos sientan que realmente están participando en cosas de la casa. Ya casi termino, porque con tanta vuelta que le di... Ahora sí, por fin pude meter la tijera ya que terminé. Y ya está. Mira, ahí tenemos nuestro súper peluchín. Y ahora sí, es momento de emparejarlo. Pues ahí lo emparejamos. Te digo que es bien relajante hacer estas cosas. A mí me encanta por eso. Luego estoy estresadísima del tráfico, del trabajo y de mil cosas. Y ya voy a hacer esto y es bien padre. Mira, más o menos ahí quedó. Mira, aquí tiene un pelo de más. Pero ahí está. Entonces ahora sí, con mi silicón caliente, le voy a pegar los ojos. Como verás, yo este que hice al final, lo hice con mucho pelo y largo. Pero la finalidad es de que mi chiquitín le vaya cortando el pelo. Obviamente con mi supervisión, ¿verdad? Porque mi hijo tiene dos años. Entonces obviamente tampoco hay que dejarlos así solitos a la buena de Dios. Porque si no, pueden pasar accidentes. Mira, ya le pegué los dos ojitos. Y ahí está. Listísimo. Listo para que mi pequeñín le vaya y le corte el pelo. Pues bueno, soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. Adiós.